Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar el trabajo del curso de ortografía y en esta oportunidad vamos a conocer los signos auxiliares de puntuación. Como ya habíamos venido trabajando todo lo referente a los signos, vamos a complementar el día de hoy. La bendición de Dios para el trabajo de esta asignación, de este curso, con todas las indicaciones como tener un lugar adecuado, escuchar con mucha atención, hacer las anotaciones correspondientes para luego hacer la asignación que se va a enviar. El propósito de la clase, hoy día vamos a conocer los signos auxiliares de puntuación y vamos a empezar con los paréntesis. Pues los paréntesis son signos que encierran elementos de aclaración intercalados de un enunciado y estos paréntesis se pueden usar en los siguientes casos. Para los incisos, pensamientos, aclaraciones que suponen una interrupción del tema principal. Por ejemplo, después cerró de golpe la puerta de su casa. Escribimos la anotación, el pensamiento, la aclaración que dice creo que estaba muy enojado. Para intercalar algunos datos, fechas, topónimos, significados de siglas, el autor u otros citados. Como por ejemplo, cuando nací, 1972, aún vivíamos bajo el régimen franquista. Los hermanos de Juan viven en Ronda, para aclarar, para denominar el lugar, en este caso Málaga. Y luego, para explicar el significado, de las siglas, en este caso UPPI. Para representar en un texto palabras incompletas, en un solo segmento, por ejemplo, rogamos que él o los alumnos, luego colocamos en plural y en singular, responsables, alumnos que presenten en el despacho del director. Se necesita chico o chica para compartir eso. Entonces, esas aclaraciones nos indican el uso adecuado de los paréntesis. Luego también tenemos en la transcripción de textos que se utilizan entre puntos, entre paréntesis, para indicar como que se omite una cita, un fragmento del texto original. Como por ejemplo, la guerra es, puntos suspensivos, dentro del paréntesis, cuando se trata de defenderse. Y luego hacemos la aclaración, la transcripción, de la entrevista al personaje y de qué consistía. En las obras de teatro aparecen entre paréntesis los aportes de los personajes, como por ejemplo, Florencia, de la señora, Elisa, para saber, Margarita, sí, claro, mamá, para beber, Emiliano, pobre señora, está hecha un barullo, sí, entonces aquí por ejemplo tenemos el aporte de el actor. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos los corchetes. Sí, también utilizamos los corchetes como signos matemáticos, pero en este caso el corchete se utiliza para, de forma muy parecida al paréntesis, ya que incorpora información complementaria y aclaratoria, podemos descartar en los siguientes usos. Dentro del renunciado, sí, que va a un paréntesis, es preciso introducir una nota aclaratoria precisa. Una de las últimas novelas que publicó Galdós, sí, aquí hacemos la aclaración, algunos estudios consideran que subo obra Fortunata y Jacinta, y colocamos el año dentro del corchete, las mejores novelas del siglo XIX, El caballero encantado. Sí, y luego también en la poesía se utiliza el corchete de apertura delante de las últimas palabras de un verso para indicar que no caben en la línea anterior, por ejemplo acá. Yo no sé por qué me he puesto tan triste, aquí es el corchete, contemplando el fluir de este río. Un río es agua, lágrimas, más no sé quién las llora. El río Carlos es una tristeza gris, más no sé quién. Luego lo volvemos a ver nuevamente, la llora, pero sí que la tristeza es gris y fluir, porque solo fluye en el mundo la tristeza, porque todo lo que fluye es lágrimas. Acá tenemos también los puntos suspensivos. Y tenemos acá el nombre del autor, Damaso Alonso, hombre y dios. El siguiente signo que tenemos aquí, ah, la rayo guión, bueno, vamos a culminar con el corchete. Omitir el texto transcrito, sí, una parte de él, ya sea una sola palabra o un fragmento. Recorde su timidez, su primera huida y una desborda de ternura hacia ella comenzó a invadirme. Sí, luego con los razonamientos, mis seducciones feroces, me dediqué a imaginar su rostro, su mirada, los corchetes, puntos suspensivos, su forma profunda y melancólica de razonar. Sentí que el amor anónimo ya no había alimentado durante años la soledad, se había concentrado en María. Sí, luego acá aparece el autor, la obra y el adaptado entre paréntesis. La raya o guión, se puede usar aisladamente o para servir de signo de apertura y de cierre que aísle un elemento o un enunciado. Este signo se puede utilizar para encerrar aclaraciones o incisos que interrumpen el discurso. En este caso se coloca siempre una raya de apertura antes de la aclaración y otra para el cierre y al final. Admiraba a su madre, aquí está, ese signo, sin el guión, una gran bailarina. Desafortunadamente jamás consiguió parecerse a ella. Continuamos aquí, también se utiliza el guión para señalar las intervenciones de los interlocutores en un diálogo sin mencionar el nombre de la persona o personaje al que corresponde. En este caso se escribe una raya delante de la palabra que constituye la intervención. Por ejemplo, ¿Has llamado ya a tus abuelos? No, lo haré esta tarde. Para encerrar en los diálogos los verbos, las oraciones encabezadas por los verbos declarativos correspondientes o simplemente para aclarar quién fue el hablante o pensador en una cita de estilo directo. En serio, le dijo Cristo Bedoya, lo están buscando para matarlo. Victoria Guzmán se le olvidó el candor. Esos pobres muchachos no matan a nadie, dijo. Están bebiendo desde el sábado, dijo Cristo Bedoya. Por lo mismo, replicó ella, no hay borracho que no se coma su propia cara. Es un destrato de Gabriel García Márquez en la crónica de una muerte anunciada. Luego tenemos aquí, continuamos aquí con la raya y el guión, índices alfabéticos o biográficos. Para indicar que se omite el nombre de Pedro García Lorca en la casa de Bernardo Alba. Tenemos aquí, bodas de sangre, yerma y la zapatera prodigiosa. Tenemos aquí el guión. Sí, el guión es un trazo horizontal de menor longitud que el signo llamado raya. Se utiliza básicamente cuando es necesario para hacer decisiones dentro de una misma palabra. Podemos destacar los siguientes usos. Partir palabras al final de un reglón. Para separar los componentes de ciertas palabras compuestas, teórico práctico. Para separar fechas y símbolos con números. Como veis aquí en el ejemplo. 2009, para no colocarlo, colocamos 10. Para separar los prefijos que unen las bases léxicas que empiezan con una mayúscula. Para separar los números correspondientes al día, al mes, al año, de algunas formas. Para condensar sin preposiciones, algunas direcciones. Encuentros deportivos entre rivales. Así que acá tenemos el alumín. Para marcar componentes internos de una palabra cuando nos referimos a ellos. Los prefijos y los sufijos. Luego tenemos la diéresis o también llamada crema. Este signo se coloca por encima de las vocales en las siguientes ocasiones. Para indicar que hay que pronunciar la vocal u en la combinación de ge y gi. Por eso es que suena cigüeña, pingüino. En los textos poéticos, para deshacer un litongo. Las diéresis se coloca sobre la primera vocal. De esta forma, el verso en que se incluye esta palabra cuenta con una sílaba más. Vemos por ejemplo las églogas. El mar, el dulce murmurar de este ruido. El mover de los árboles del viento. Y el suave color. Luego tenemos el asterisco. El asterisco es un signo en forma de estrella que se utiliza con estas funciones. Como signo de llamada de nota de margen a un pie de página dentro de un texto. En este caso se pueden situar 1, 2 hasta 3. Asteriscos en llamadas sucesivas dentro de una misma página. En ocasiones esos asteriscos se encierran entre paréntesis. Se anteponen a una palabra o expresión para señalar su incorrección. Bien a su uso o bien en su ortografía. Pienso que volverá tarde. La forma correcta pienso que volverá tarde. Acá vamos el asterisco. Cocreta. Forma correcta. Croqueta. A grosso modo. Forma correcta. Grosso modo. Entonces es una forma adecuada de indicar que vamos a hacer un buen uso por teotografía. Un cambio. En lingüística histórica también indica que se trata de un vocablo hipotético resultado de una reconstrucción. Y el asterisco puede también tener otros valores circunstanciales específicos. Tanto en escritos como en publicaciones concretas. Luego tenemos las llaves que constituyen un signo doble. Hicieron un texto aunque también se pueden utilizar de forma aislada. En ambos casos esos signos se utilizan en cuadros sinópticos, esquemas para agrupar o opciones diferentes. Establecer clasificaciones. Desarrollar ya lo expresado antes o después. También constituyen un signo doble. ¿Sí? Aquí está. Bien. Entonces con esto. Como hemos visto desde el inicio. Son estos signos complementarios. Estos signos de puntuación. Ya nos están dando pues una definición mucho más clara y concreta de los escritos. O en todo caso ya de aprender a reconocer en qué tiempo. Ya sea para aclaraciones. Ya sea para abreviar. ¿Sí? En circunstancias de escritos. Y es importante que las consideremos para hacer un buen uso de la ortografía. Bien. Entonces para complementar lo aprendido vamos a recibir nuestra guía. Y cualquier duda o pregunta nos estamos comunicando más tarde. Cuídense mucho. Nos vemos.